hola gente bella aquí les traigo un nuevo vídeo de cómo calcular diferentes ángulos de un triángulo yo ya filme una primera parte donde explico las propiedades de los ángulos de un triángulo acá les voy a traer lo que estuvimos viendo en el vídeo anterior si no les vieron les recomiendo arrancar por ahí esta es la parte número 2 entonces nosotros que habíamos aprendido es que si teníamos un triángulo un triángulo tiene tres ángulos internos y tres ángulos externos y habíamos visto estas tres propiedades que la suma de los ángulos internos de un triángulo es decir este ángulo más este más este me tiene que dar 180 grados si siempre la suma de cualquier triángulo ya sea cutángulo obtusángulo rectángulo cualquier triángulo la suma de los tres ángulos interiores me va a dar siempre 180 y que las tres sumas de los ángulos exteriores si sería el de afuera al triángulo la suma de ellos tres siempre nos va a dar 360 entonces cómo aplicamos estas propiedades a la resolución de triángulo acá les traigo otros dos ejemplos yo ya firmé tres ejemplos anteriores acá les traigo otros dos bien arranquemos acá les traigo dos ejemplos muy comunes a la hora de dar este contenido si dos ejemplos muy comunes y que a mis alumnos se les dificulta un montón aprenderlos así que veamos cómo resolverlo porque es muy sencillo todo va a ser utilizando la propiedad número uno en donde sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo me tiene que dar 180 grados entonces ustedes me dicen me dan como ejercitación calcular los ángulos internos de un triángulo equilátero y no me dicen más nada es la única información que me dan no me dan ningún ángulo entonces yo bueno entonces cómo lo calculo muy fácil primero prestando atención porque me está diciendo que el triángulo es equilátero y qué significa que un triángulo sea equilátero que los tres lados van a ser igual y como los tres lados son iguales entonces los tres ángulos también van a ser iguales si entonces a va a valer lo mismo que b y va a medir lo mismo que el ángulo c y eso es muy importante sí porque yo sé que la suma de los tres me tiene que dar 180 pero las esa suma tiene que ser la suma de tres ángulos iguales entonces si yo así no me sale mentalmente si no me sale mentalmente cómo lo puedo plantear el ejercicio yo sé que estos ángulos son tres ángulos iguales por ejemplo le vamos a poner no sé x o la letra que ustedes quieran yo por ejemplo yo sé que este ángulo le podemos poner que vale x entonces como son todos iguales este también va a valer x y por ende este también va a valer x entonces yo que sé que la suma de ellos tres me tiene que dar 180 entonces lo pueden plantear así que x más x más x esos tres me van a dar 180 grados sí por propiedad algo que les explicaba en el vídeo anterior de siempre ir justificando cada caso que ustedes están dando bueno porque yo digo que este más este más este 180 no es porque a mí se me curga sino porque hay una propiedad que dice eso sí que sostiene eso que verifica eso entonces yo siempre que planteo una ecuación hago su justificación al lado sí por propiedad de bueno acá lo vamos a abrir de triángulo ustedes escriban la palabra completo si yo creo un triángulo entonces eso es muy importante ir justificando cada palabra cada paso que damos entonces como cualquier ecuación si yo tengo x más x más x tengo una x más otra x más otra x son tres x entonces tres x me tiene que dar 180 grados entonces el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y una pagada porque ya está muy fácil me va a quedar 180 grados dividido 3 entonces hago 180 dividido 3 y me va a dar 60 grados entonces súper fácil ahí ya descubrí que para que la suma me de 180 cada ángulo tiene que medir 60 grados entonces este va a medir 60 y este claramente va a medir 60 y este 60 ya que es un equilátero y todos miren lo mismo entonces 60 más 60 más 60 180 entonces ahí descubrimos que cualquier triángulo equilátero sus ángulos internos siempre van a ser de 60 grados ¿sí? porque es la única manera de que si sumo 360 me de 180 entonces ese es uno de los ejercicios muy comunes que damos y que cuesta resolver o plantear ahí les traigo un ejemplo de cómo plantearlo si no me sale mentalmente y otro, acá les traigo otro que también es muy común y que cuesta mucho su resolución veamos, me dan un triángulo así y me dicen que tengo que calcular los ángulos interiores es decir que me faltaría encontrar quién es A y quién es C yo ya sé que B es 56 y necesito A y C como aprendimos en el vídeo anterior generalmente para poder calcular, para poder aplicar esta propiedad yo necesito mínimamente saber dos ángulos para poder calcular el tercero necesito conocer por lo menos de los tres ángulos necesito conocer al menos dos de ellos ¿sí? pero ¿qué pasa? acá conozco uno solo no conozco ni A ni C entonces no podría en teoría aplicar esta fórmula ¿sí? que tiene una marquita y otra marquita igual entonces ¿eso qué me quiere decir? me quiere decir que este lado mide lo mismo que este lado ¿sí? entonces es un triángulo isósceles y como este lado mide lo mismo que este lado entonces este ángulo va a medir lo mismo que este ángulo ¿sí? entonces podemos hacer como en el anterior por ejemplo como sé que son iguales le podemos poner X a ambos ángulos ¿sí? o la letra que ustedes quieran no sé si tiene que ser X puede ser cualquier letra ¿sí? entonces como yo sé que estos dos son iguales entonces ahora sí es más fácil porque ahora al ser iguales puedo aplicar esto yo que sé que este más este más este la suma de ellos tres me tiene que dar 180 grados entonces veamos yo sabía que A más B más C es decir la suma A más B más C la suma de estos tres ángulos a mí me tiene que dar 180 grados para que sea un triángulo ¿sí? entonces por propiedad lo voy a previar un poco por propiedad de triángulo ustedes lo escriben completo entonces yo sé que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados entonces yo sé que A le puse X así que vamos a poner X más B que son 56 grados más C que también es X esto me tiene que dar 180 grados entonces es mucho más fácil porque miren X más X son 2X entonces 2X es igual a 180 grados y este 56 que está sumando lo vamos a pasar al otro lado restando entonces me va a quedar hago 180 menos 56 que me da 124 ¿sí? entonces y este 2 que está multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo acá no me tengo que olvidar de ponerle el ángulo entonces hacemos 124 dividido 2 nos va a dar 62 grados entonces yo ya sé que cada ángulo X valía 62 es decir que A va a valer 62 grados y que C también va a valer 62 grados ¿sí? entonces porque le pongo A y C porque el ejercicio venía con A y C yo el X lo agregué yo para ayudarme a resolver la ecuación entonces vamos a verificar 62 más 62 son 124 muy bien 62 más 62 124 más 56 son 180 siempre verifiquen sumen hagan 62 más los otros 62 que yo dije que valía sumo los 3 y verifico que me de 180 siempre verifiquen el procedimiento que están haciendo para asegurarse que van por buen camino así que bueno acá les traje dos ejercicios muy comunes que se suelen dar y que generalmente traen conflicto en su resolución o que a mucha gente le cuesta visualizar cómo resolverlo espero que este ejercicio les haya servido un poquito más para su aprendizaje cualquier cosa me comentan saludos 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 Gracias.